Es fuente de antioxidantes, vitaminas, minerales, es rica en fibra, acelera el metabolismo y facilita la digestión. Con estos antecedentes ya debería ser una de las consentidas de nuestras mesas. Pero, ¿qué pensarías si le digo que además es una excelente compañera de un buen encocado, un ceviche o una refrescante ensalada? Como en la cocina los límites los pone nuestra imaginación, hoy queremos explorar las novedosas posibilidades que nos ofrece la famosa fruta del dragón o pitahaya. La pitahaya tiene el alma sutil, con cierto dulzor, jugosa, rica en fibra y agua. Crece en pocos lugares del mundo y desde el 2018 forma parte importante de la identidad ecuatoriana, cuando la pitahaya amazónica de Palora fue incluida en la selecta lista de productos con denominación de origen. Eso quiere decir que sus características son únicas y la certifica como representante ecuatoriana en el mundo. Esto ha inspirado a chefs de nuestro país a experimentar y llevar a esta fruta a otro nivel. Vamos a preparar un ceviche fresco, uniendo sierra y costa, que le vamos a incorporar al camarón y todo va a ser hecho en base del extracto o del zumo de la pitahaya para obtener este sabor. Si queremos hacer más la comparación de que esto si fuera como un bolquetero urbano que hacemos, es mucha la similitud, pero le estamos llevando a un estilo más investigativo y de vanguardia. En este caso estamos ocupando otro tipo de grano, que va a ser en este caso las habas, y vamos a poder curtirlo en vez del atún, que es tradicional del bolquetero, con camarón de nuestra costa ecuatoriana. Aquí hemos extraído ya el líquido de la pitahaya, que va a ser como una base de fondo. A este mismo líquido lo hemos gelificado y lo hemos clarificado. Tenemos aquí gomitas, puede decirse, unas sabias cítricas hechas a base de pitahaya. Lo que vamos a comenzar a hacer siempre es curtir la cebolla. Vamos a poner un poco de tomate, lo vamos a incorporar, obviamente un poco de zumo de limón. Vamos a mezclar y a este sabor cítrico que vamos a obtener, vamos a comenzar a poner nuestras gamitas de pitahaya, nuestros camarones y un poco de líquido, el jugo de la pitahaya, un poco de cilantro picado. Vamos a dejar que todo comience a unirse, los sabores comience a concentrarse, lo vamos a dejar reposar por unos 5 a 10 minutos. Listo, en esta parte lo que estamos colocando, nuestras babas previamente cocidas, si gustamos un poquito más de limón, una pizca de sal, vamos a incorporar. Ya nuestra preparación, podemos observar como están nuestras gomitas de pitahaya, que acoge todo el sabor del cítrico de limón de este ceviche. Si nos gusta que tenga más la parte de la presencia, unos cubitos de pitahaya fresca, excelente como presentación. Hemos puesto la parte de la macho, crocantes chips de pitahaya. Las pitahayas se han vuelto famosas en el mundo e incluso consumirlas es visto como lujo en ciertos países. Parte de su atractivo viene por supuesto de sus características nutricionales. La pitahaya se convierte en una fruta bastante interesante en dietas de reducción de peso por su alto nivel saciante y su cantidad de agua. La pitahaya roja tiene más cantidad de agua, mientras que la pitahaya amarilla tiene un sabor más dulce, pero esto no quiere decir que tenga más azúcar propia de la fruta. La pitahaya también se caracteriza por ser una fruta antiinflamatoria y anticancerígena. Esto nos ayuda con muchas personas en prevención de salud. Una recomendación nutricional que les podría dar es combinar el yogur, que tiene un efecto probiótico, con la pitahaya, que su fibra soluble tiene un efecto prebiótico. De esta manera vamos a mejorar el tránsito intestinal y cuidar nuestro sistema inmune. Esta combinación sería especialmente con la pitahaya amarilla. Dicen que de lo bueno poco, pero en el caso de la pitahaya, ¿cuáles son las cantidades máximas recomendadas? Si un paciente llega a exagerar la dosis del consumo de pitahaya, puede llegar a tener problemas digestivos, ya que esta tiene un alto poder laxante por su contenido en fibra. La porción de la pitahaya roja es media taza o media pitahaya roja, que es un poco más grande, mientras que la pitahaya amarilla puede ser una unidad. Ahora, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda entre dos a tres porciones de fruta al día. Si es que esta fruta genera un efecto laxante en mi cuerpo, solo se recomendaría una porción al día. La pitahaya ecuatoriana llama cada vez más la atención del mundo, y muestra de eso es que en el año 2023, el país exportó casi un 75% más pitahayas que en el mismo periodo del 2022. Según datos del Banco Central, eso sumó un poco más de 152 millones de dólares. Los mayores compradores están en Estados Unidos, Hong Kong y España. Y aunque pueda parecer exageración, a algunas personas de esta fruta les cambia la vida. Carlos es un chef español cuya carrera profesional estuvo ligada en varios momentos a la pitahaya. La primera vez que veo la pitahaya es en Taiwán. Yo estaba allí trabajando, estaba en un departamento de I+.D., de una importante cadena de restaurantes así de alto nivel, y me dijeron yo creaba todos los platos y todos salían bien, hacíamos cosas increíbles y un día cogen y me dicen, tienes que hacer algo con esto. Y yo lo vi y yo lo conocía, allí le llamaban Dragon Fruit. Me pasé un año que no conseguía hacer nada. Y lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí y pasó un año. Y justo como un montón de tiempo después, unos siete años después, estaba en Birmania y estaba yendo a uno de los sitios que para mí es uno de los sitios más bonitos del mundo, se llama el Monte Popa. Y bajando por el Monte Popa, todo muy espiritual, todo muy bonito. Me vi una de las plantaciones de pitahayas más grandes del mundo y los colores, cómo estaba todo, me inspiró muchísimo y dije, buah, qué pasada, ¿no? Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y a partir de ahí empecé a pensar y se convirtió en un elemento que me encanta. Tanto es así que en un momento determinado me lo tatué y ahí lo tengo. Uno de mis tatuajes, de hecho, es uno de los que más me gusta. Y a partir de ahí, pues eso, empecé a crear y te das cuenta de que es una de las frutas más polivalentes y con la que más cosas puedes hacer. Fresca, bonita, lo tiene todo. Lo que vamos a hacer hoy es un encocado con pitahaya. Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite. Una vez el aceite esté un poco caliente, añadiremos el ajo. Seguidamente, cuando el ajo esté un poco tostado, le añadiremos la cebolla. Le daremos dos vueltas. Acto seguido lo que haremos será coger la chillangua y hacer un corte fino. No hay encocado sin una buena chillangua. Cogeremos una hoja de oreganón y haremos lo mismo. Cuando tenemos las dos hierbas cortadas, se las añadiremos al sofrito y le daremos dos vueltas. Echaremos un poquito de sal y echaremos un poquito de pimienta. Cuando ya tenemos las hierbas, la chillangua y el oreganón bastante cocinados con las verduras, añadiremos un poquito de piña en dados para darle un toque de frescor, poquita. Lo siguiente que haremos será cortar el pescado. Cortamos en un corte de esta medida, pero si en casa lo queréis cortar en cuadrados o de la forma más tradicional, se puede seguir haciendo. Acto seguido y poco a poco iremos poniendo las lascas de pescado para que vayan reposando sobre la cama de verduras. Mientras nuestro pescado toma sabor, iremos cortando la pitahaya, que la pondremos al final para que toda la textura y todo el sabor estén integrados dentro del plato y esta fruta sea la protagonista. Ahora pondremos la leche de coco, apenas un poquito. Una vez le hayamos puesto la leche de coco, le vamos a dar mi toque especial, ese toque del que hablaba entre Vietnam, Tailandia y Ecuador. Ese toque consiste en una leche de coco, en este caso aromatizada con caldo de pescado y con hierbas, cilantro, lemongrass, hierbabuena y un poquito de picante. Y dejaremos cocinar y que reduzca para que coja un poquito de textura y de sabor. Cuando ya prácticamente lo tenemos hecho, es importante que el pescado, para mí, tampoco esté muy cocinado, le añadiremos la pitahaya. Queremos que la pitahaya sea protagonista, por tanto hemos hecho dados gordos, que dará un sabor y una frescura al plato absolutamente diferente y maravillosa respecto a otras recetas. Terminaremos este plato con un poco de aceite de cilantro, un poquito de cilantro, un poco de arroz inflado, ya que siempre en Tailandia, cuando te tomas un guiso, se le pone arroz. Terminaremos con la típica rodaja de limón, un poco de ralladura de limón sutil. Perfecto y listo para comer. En encocado o ceviche, en el interior de un postre o simplemente acompañado de mellocos y habas, los límites de la pitahaya no están marcados y los pone cada uno en la cocina.